Alza en el vuelo, con tu gran amor Te veis que te da, por volverme a buscar Por hablar de los dos, por salir a cenar Te parece que yo, te falta de vez Que no fuiste feliz, con tu otra mitad De repente te da, por volverme a sentir Quien es el que me da, tu hacerte feliz Pero usted te olvidó, que marcharte de aquí Yo que me igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien, que se encargó de darme todo Cada tarde, que se murió por llenarme de detalles Y palabras amables Y hubo alguien, que mientras durmias tu vida Mundo aparte, se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese, querido, una noche de locura interminable La entrega de mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser Como tú ya lo sabes ¡Gracias! Y así lo que meto aventuras y aventuras más Y me ha valido nostalgia por no verte ya Y ha sido el amor eterno sin querer mucho Porque todas vos solas ha sacado de tu sexo amor Y así lo que viene a tener un átomo Tú has dado milagrimas blancas desonándote En mi cama nadie es como tú No he podido buscar este ser Que dibuja mi cuerpo en cada ritmo Si me das un pedazo de piel Devórate otra vez, devórate otra vez Me investiga mejor tus deseos más Y de novedad para ti Devórate otra vez, devórate otra vez Que tus ojos se sabe a tu cuerpo Desespera milagra por ti Devórate otra vez, devórate otra vez Que tus ojos se sabe a tu cuerpo Que mi vida haga por ti Devórate otra vez, devórate otra vez Que mi boca me sale a tu cuerpo Desespera milagra por ti No dio la pena, no será necesario para estar contigo Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas de la vida es de un lado nena Estás para vivirla de una manera Y en novedad para ti Porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, valió la pena Porque la necesidad de un buen estar contigo Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas de la vida es de un lado nena Y estás para vivirla de una manera Y en novedad para ti Porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, valió la pena Porque era necesario para estar contigo Tú eres una bendición Las horas de la vida es de un lado nena Y estás para vivirla de una manera Y en novedad para ti Porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, valió la pena Aunque era necesario para estar contigo Tú eres una bendición Las horas de la vida es de un lado nena Y en novedad para ti Porque valió la pena, valió la pena Porque valió la pena, valió la pena Muchas gracias